Estas imágenes corresponden a un intenso operativo del OS7. Tres meses de ardua investigación, seguimientos, discuchas telefónicas y otras técnicas contempladas en la Ley 20.000 que tenían un solo objetivo, desbaratar a una banda internacional que no solo distribuía y comercializaba drogas en Calama, sino que además las volvía a procesar en un laboratorio artesanal. Algo trabajo que en las últimas horas logró dar con el paradero de los tres líderes de la organización, todos ellos extranjeros. Se logró la detención de tres ciudadanos colombianos, dos en estado regular y uno en estado irregular. Estos fueron puestos a disposición del juzgado de garantía con la finalidad de controlar su detención y en estos momentos continuamos con el proceso investigativo con la finalidad de obtener dónde obtuvieron estos insumos químicos. Compuestos sintéticos que tenían una sola finalidad, alterar el volumen de la droga, aumentando considerablemente los ingresos por su venta. Estos colombianos adquirían un kilo de cocaína base y lógicamente utilizando insumos químicos como el bicarbonato de sodio, la soda cáustica, el ácido sulfúrico triplicaban y hasta en cuatro veces las ganancias. No existe allanamiento similar a este al menos en los últimos dos años en Calama, investigación policial que surgió en base a la denuncia de vecinos. Fue una denuncia anónima, esta denuncia anónima se canalizó al Ministerio Público y a través de órdenes judiciales emanadas del juzgado de garantía de Calama se obtuvieron autorizaciones para interceptar los teléfonos celulares que utilizaban estos colombianos dedicados a este tipo de elaboración de drogas. 17.000 dosis de pasta base fueron incautadas junto a cocaína, marihuana y dinero en efectivo. Los involucrados permanecen en prisión preventiva, pero la investigación y monitoreo continúa, todo con la finalidad de encontrar al resto de los integrantes de esta banda.